A todos los amigos, hace dos días en una actividad que tuvimos importante desde el hemisferio y el tema de las comunicaciones, el señor gobernador destacó públicamente a clave, como una compañía clave en un sector que a pesar de la difícil situación económica de Puerto Rico vive, sigue invirtiendo en Puerto Rico. Claro, hace poco, con una inversión multimillonaria, millonaria realmente, en la que directamente trajo a Puerto Rico el cable submarino de fibra óptica Amex, Amex, que garantiza importantes velocidades de banda ancha, hoy anuncia aquí que los residentes de Ciudadela tienen velocidades de 150 mega, una velocidad que hace, digamos, nos hace, por ejemplo, en nivel de primer mundo en cualquier lista. De hecho, Puerto Rico, gracias a inversiones como esta, pues está, según Acamai.net, tercero en velocidades de internet, en el hemisferio promedio, tercero en velocidades promedio, porque Uruguay no está ganando en velocidades sostenidas, en velocidades promedio, después de Estados Unidos y Canadá, Uruguay es muy importante también, hay que mirar a Uruguay. Así que, evidentemente, claro, está, es un amigo de Puerto Rico, es un estar invirtiendo en Puerto Rico, abriendo esta preciosa tienda en el corazón del corredor digital. El corredor digital es esta idea, y si uno no tiene idea en este concepto, pues no puede tener sueños y no puede tener meta. Y el corredor digital es justamente eso, es este gran San Dulce, conectado, reviviendo, con inversiones fundamentadas, básicamente en el tema de banda ancha y colectividad. Así que esto realmente merece un aplauso para Claro y un aplauso para todo el sector. Gracias. 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 Gracias.